Todo se terminó, todo se acabó señores, la selección boliviana de fútbol cerró de la peor manera su participación en la Copa América. Creo que incluso a Lampe le hubiera ido mejor si se dedicaba al básquetbol. ¿Acaso ahí también andamos mal? Bienvenidas, bienvenidos fanáticos del fútbol. Mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Dimeglio. Y esta vez estaremos revisando lo ocurrido en Brasil con el último partido de la selección boliviana que lastimosamente cayó por la cuenta de cuatro tantos contra uno frente a la Argentina. Un partido que sin duda alguna parecía un monólogo. Lionel Messi se lució, aparte sus compañeros también estuvieron en su noche ideal. Yo no me explico cómo una selección como la nuestra quiere ir al Mundial de Qatar 2022 porque jugando de esta forma sin duda alguna seríamos el hazme reír de todo el mundo. Muchos incluso dijeron que la selección argentina perdió la posibilidad de vengarse de aquel 6 a 1 marcado alguna vez en eliminatorias. Pero pasando a revisar el marcador tenemos desde el minuto 6 la presencia de Alejandro El Papu Gómez que bailó mejor que en sus videos de TikTok. Y finalmente tras un pase de media vuelta del Lionel Messi pudo anotar el primer tanto del partido tempranero en el minuto 6. Posteriormente Carlos Lampe, el guardameta de la selección boliviana, hizo lo posible para que no ingrese más goles pero la defensa poco cooperaba. Después de haberse jugado los primeros 30 minutos del compromiso apareció Diego Bejarano esta vez otorgándole un penal a la selección argentina que con mucha categoría Lionel Messi cambió por gol engañando el palo al guardameta Carlos Lampe y así poniendo el 2 a 0 en un partido que desde el primer minuto era un monólogo total. Parecía sin duda alguna la noche soñada de Lionel Messi ya que hace mucho tiempo no anotaba un doblete y en este partido lo consiguió. Pues en el minuto 42 recibió un pase del Kun Agüero que terminó definiendo pinchando el balón y haciendo una vaselina para anotar así el tercer gol en un partido que parecía la venganza total del albiceleste contra Bolivia. La mayoría de los hinchas del fútbol, sobre todo bolivianos, queríamos que de una vez por todas termine el primer tiempo para que así puedan arreglarse algunas desatenciones y el técnico César Farías modifique el equipo que no funcionaba para nada. Analizando un poco más el rendimiento en conjunto que tuvo la selección, Carlos Lampe impecable yo sé recibimos muchos goles pero no fue culpa de él sino de la defensa inédita que armó César Farías en este partido utilizando a Luisa King y Adrián Jusino haciendo duple en el fondo pero lo que más sorprendió sin duda alguna fue la inclusión de Boris Céspedes que también era el jugador que retrocedía para defender cuando Argentina arremetía al arco de Bolivia. Bueno, aún con estas cuestionantes el técnico igual decidió que participe en este partido y ese fue el punto de inflexión para que Argentina aproveche los espacios desde el tercer cuarto de cancha. Diego Bejarano estuvo suspendido por un partido en total pero parece que en todo ese lapso se olvidó completamente de jugar al fútbol. Analizando también lo que hizo la Argentina, fue un plantel bastante ordenado, se soltó y jugó como nunca antes lo había hecho, al menos en esta competencia corta. Terminaron por no tener problemas para sobrepasar las líneas que armó César Farías con bastante desproligidad y por eso fácilmente llegaban a atacar. En el segundo tiempo se mostró un poco de mejora de la selección boliviana pero no fue en virtud suya sino que Argentina había reducido las cargas, se había relajado con un marcador que era bastante amplio y así Jason Chura, la promesa de Die Strongest en el fútbol boliviano, pudo habilitar de taco a Erwin Saavedra en una jugada en la que participa también León el Justiniano para que ingrese un gol definitivamente de otro partido y la selección dé un respiro en el segundo tiempo al menos pensando en un empate. Poco duró la alegría pues Lautaro Martínez, recién ingresado después del gol de Erwin Saavedra en el minuto 60, en uno de sus primeros balones que tocaba anotaba el cuarto lapidario que definitivamente no le daba más chances a la selección de luchar un posible marcador a su favor. En cuanto a las variantes que utilizó César Farías, salieron de la cancha Roberto Carlos Fernández que no estaba planificado desde un inicio, yo daba por hecho que iba a ingresar José Sagredo de entrada, igual hubiera desencajado porque los argentinos utilizaron mucho los flancos para abrir este partido. Salió Boris Céspedes también que pedía a grito su cambio, además de Jason Chura que como premio del director técnico por participar en la jugada del gol paradójicamente termina sacándolo, Gilbert Álvarez que muy poco había participado ya que la selección no generaba jugadas de creación, además que no es la mejor opción y también Erwin Saavedra que anotó el único tanto y terminó saliendo en el compromiso. Mi conclusión final que puedo decir abiertamente es que la selección boliviana parece un equipo recién en formación, mientras que Argentina ya está aspirando a cosas grandes debido a que también hace mucho tiempo no consigue poder competir y campeonar y además Lionel Messi que ya está de salida quiere alzar una copa por lo menos con su querida Albi Celeste. Lo de Carlos Lampe podemos decir una actuación excepcional, sabemos que cualquiera puede decir que un arquero que recibe cuatro goles no puede ser figura en un partido, yo lo catalogaría de esa forma, jugó muy bien el portero que seguramente será pretendido por muchos más clubes aunque la selección haya quedado fuera y haya hecho una de sus peores participaciones contando las anteriores en 2019 y en 2016, donde no pudo cosechar un solo punto y se despidió con nueve derrotas consecutivas en las últimas tres competiciones continentales. Y para confirmar la hegemonía que tuvo la selección argentina frente a la boliviana, estas son las estadísticas que nos deja el recuadro de este partido. Argentina 18 remates, Bolivia solo 5. De los 18, 13 fueron al arco en el caso de Argentina, solo 2 en el de Bolivia. La posesión del balón fue un 68% para la Albi Celeste y solo un 32% para la selección boliviana. La cantidad de pases duplica e incluso triplica a favor de la selección argentina contra una Bolivia que más de 5 toques no podía hacer cuando trataba de salir de su campo de juego o crear una jugada de ataque. La precisión de los pases, un 92% para la Argentina, un 84% para Bolivia. Sociedades no faltaron en la selección, pero cuando Argentina pisaba el acelerador, todo era un problema para el plantel de Farías. En cuanto a faltas, Argentina cometió 7, Bolivia 11 en todo el partido. Tarjetas amarillas, 1 para la Argentina, 2 para la selección boliviana. Tarjetas rojas y expulsados, 0 para este partido. Posiciones adelantadas, 2 para Bolivia, 3 para la selección de Argentina. Tiros de esquina, 4 favorable al Albi Celeste y solo 2 para la selección nacional. Con esto confirmando que el ganador de este partido fue indiscutible y sumamente superior. Las posiciones en el grupo A son más que claras, teniendo en cuenta también la victoria de la selección uruguaya frente a Paraguay. Así han quedado los puestos en este grupo A de la Copa América. Argentina, líder indiscutible con 10 unidades. Uruguay con 7 puntos en la segunda ubicación. Paraguay se quedó en el tercer lugar con 6 unidades. Chile se quedó en la cuarta ubicación con solo 5 puntos. No jugó la última fecha porque ya agotó su partido en la fecha anterior. Y Bolivia, con una diferencia de menos 8 goles en su contra, 0 unidades, termina cerrando esta triste participación en su historia y que tiene que olvidarse definitivamente para continuar con pie firme en las eliminatorias. ¿Qué más podemos decir ante las circunstancias que se dieron en esta competición totalmente improvisada? Pero esas serían excusas extra futbolísticas y taparían el verdadero problema de fondo que la selección boliviana no está realizando un trabajo serio para formar un equipo sólido, sino solamente se está abocando a conseguir resultados y eso a la larga puede pasarte factura. A Farías al parecer no le interesa un proceso, se molestó porque le mencionaron que la selección boliviana no tiene identidad y en un próximo video estaremos analizando sus palabras luego de la eliminación y la triste participación que hizo en esta Copa América. Como siempre les agradezco el que apoyen este tipo de contenido futbolero en el canal. Los invito a suscribirse, ya lo saben, Futbol.net y también a comentar para dar su criterio con respecto a esta eliminación y la triste participación de la selección boliviana en esta Copa América de Brasil 2021. Me despido y será hasta un próximo video. Ya lo saben, mi nombre es Daniel, me dicen el Tano, el Tano Di Meglio y con ustedes nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!